Bien, siguiendo nuestro recorrido, estamos en el Valle de los Reyes. Bueno, a ver, por aquí vamos a entrar. Nos ha tomado como media hora más o menos desde Karnak venir hasta aquí, al Valle de los Reyes. Vamos a entrar, ahí está Verónica. Gracias, Marc. No, no, sí, español. ¿Qué quieres comprar? Ah, este es bello. ¿Lo quieres? Sí, sí, pero en inglés. ¿En inglés? A ver si no es en inglés. ¿En inglés? En inglés book. Ok, por aquí vamos a entrar para ir a pagar el ticket. ¿1 dólar? No, 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 sobra. ¿1 dólar por oro? No, gracias. ¿1 euro? Tengo mis cosas. Ah, no, es ajena. Ah, me jauza. Digo, es ajena. Ah, sorry, sorry, estoy hablando mal. ¿Me jauza, ajena? Sí. ¿Uno es Masri? Mi esposa es Masri. ¿Hasel, Masri? Ajá. ¿1 dólar? Mi esposa es Masri. ¿Masri, ah? Sí. ¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es el día de hoy? ¿Cómo te sientes, Verónica? Bien, contenta. ¿Estás feliz? Con calor. Mucho calor, ¿no? ¿Te gustó, Karna? Muy lindo todo, muy lindo. Genial. Me encanta la historia. Muy lindo. Chévere. Por si acaso, Verónica es de poco hablar, así que... ¿Verdad, Verónica? ¿Viste? Ok. Vamos. Maqueta, maqueta del Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes es el mayor tesoro oculto que conoce la Umbre, en donde están enterrados todos los grandes emperadores que gobernaban Egipto, como Ramses II, Tutankamón, Aminote III, y varios más. El Valle de los Reyes es una historia única y un mundo misterioso. Aquí está enterrado... es un lugar que estaba dedicado para los faraones. Faraón, que significa rey, rey, cada persona. Cuando subía al trono, se llamaba como un faraón. La fecha de excavaciones, o... El Valle de los Reyes empieza en 1500 antes del Cristo, hasta 1100 antes del Cristo. Primeramente, el lugar estaba dedicado solo para los faraones, solo para los reyes. Ok. Pero, 200 años después, todos los que tenían dinero, podían tener una tumba en el Valle de los Reyes. Aunque no fueran reyes. Sí. Ah, caramba. Pero, total, acá hay 21 o 27 reyes, faraones. Es casi 27. Casi 27 faraones, aquí, en el Valle de los Reyes. Está descubierto en el Valle de los Reyes, 63 tumbas. ¿63 tumbas? 63 tumbas. 63 tumbas. La mayoría de las tumbas fueron saqueadas desde la antigüedad. La única tumba encontrada con el tesoro completo. La tumba de Tutankamón. Ajá. Y dentro te lo digo el porqué. Porque la tumba de Tutankamón es la única tumba que la encontraron con el tesoro completo. Verónica. Verónica. La tumba suele ser compuesta de un enorme corredor o varios corredores. Aquí abajo, miren. Varios pasillos que nos conducen varios metros bajo la tierra. Bajo tierra. En la parte final de la tumba se puede ver la cámara funeraria. La cámara final en donde colocaban el sarcófago y la momia del faraón. ¿Todo esto que está abajo son...? Las tumbas suelen ser compuestas de una línea recta o línea en forma de letra T. Ajá. Letra L. Lo siento. Letra L. ¿Qué son tumbas? Ok. Las tumbas son de diferentes profundidades. ¿Y materiales? Como por ejemplo, la tumba de Setén I es la tumba más profunda en el Valle de los Reyes, con casi 300 metros de profundidad. Y viene en segundo lugar la tumba de Hachipsú. De la reina Hachipsú. 211 metros de profundidad. Ok. Ya. Esto es lo que hay bajo la superficie. Ok. Bueno. Bien. 11 tumbas abiertas para el público. Para el público. Ya. 3 de las 11 son opcionales. Opcionales que hay que pagar para entrar. Vamos. La tumba de Tutankamón. Tumba de Tutankamón. Cuesta 250 libras egipcias. Ya. La tumba de Setén I cuesta 1000 libras egipcias. ¿1000 libras egipcias? La tumba de Setén I. La tumba de Setén I. Ya. La tumba de Ramses es esto. 100 libras egipcias. Es la más barata. La más económica. 100 libras egipcias. ¿Qué más? Sacar fotos dentro de la tumba cuesta 300 libras egipcias. ¿Cualquiera de las tumbas? O la Tutankamón. 3 tumbas. Ya. Ah. Las 3 tumbas. 300 libras egipcias. Las 3 tumbas. Sacar fotos dentro de la tumba de Tutankamón. Cuesta casi 10 mil libras egipcias. Y hay que comprar la entrada del Cairo. No de aquí. 10 mil libras egipcias. Sacar fotos de la tumba de Tutankamón. 10 mil libras egipcias. Wow. Saquen su cuenta. El dólar está aquí en libras egipcias. 17.25. 17.25 el cambio. Un dólar de 17 libras egipcias. Ok. Saquen su cuenta. ¿Cuánto cuesta cada entrada? 10 mil libras egipcias. Tomar fotos en la tumba de Tutankamón. Ah. Sí. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Como el recorrido es largo, vamos a subir aquí. Miren. Ahí se paga la entrada. Yo pagué como egipcia. En dólares cuatro. Acá está. 300. ¿Para sacar las fotos? Son casi... Ahí está. Miren. Como el camino es largo. ¿Quieres cambiar? Por el desierto. Esto ve. Estos carritos nos transportan hasta allá. Van a ver. Van a ver. Bien. Ya estamos de camino. Comenzamos visitando la tumba de Ramsescuán. Ramsescuarto. No es permitido que nos excedemos a la entrada. Por eso estamos excediendo a la entrada. Y después de eso vamos a visitar la tumba. Te daré tres veces. Muy bien. Esta entrada de Ramsescuarto, tal como lo ven aquí la fachada, es hecha. Sí. No, solamente acá la entrada. Es hecha por mano, bueno, moderna, actual, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo este lugar, las tumbas estaban bajo tierra. Eran huecos. Nada más. Para que se protegieran los reyes cuando eran enterrados acá los faraones. Como había muchos robos de la gente de esa época, sus tesoros les robaban, preferían ocultarse o hacer las tumbas bajo tierra. O sea, cavaban huecos enormes y ahí los enterraba para que no siguieran con los saqueos. Ok. Toda esta entrada es simplemente hecha, este, moderna. Porque las verdaderas tumbas estaban huecos, nada más excavaciones abajo. Y ocultas los enterraban con todos sus tesoros, sus joyas, su oro, etcétera, etcétera. Vamos a entrar. No hemos pagado para sacar fotos, así que hasta aquí nomás. Miren, estoy grabando aquí adentro. Miren lo que hay aquí adentro. Dentro de la tumba de Ramsés IV. Esta es Ramsés IV. La tumba de Ramsés IV, aquí. Una de las primeras tumbas que se visita entrando al Valle de los Reyes. Sí, ok. Ramsés II. Número 13 es Ramsés II. Sí. Empieza por un corredor. Segundo corredor. Tercer corredor. Sí. Y dos cámaras. Sí. Con un parte muy amplio que se considera como un corredor también. Escaleras. Otro corredor. Wow. Está bien abajo. Es como dijiste, el más profundo de todas las tumbas. Otro corredor y la parte final de la tumba. Sí. Con ocho columnas donde colocaban el sarcófago del faraón y la momia del faraón y los tesoros reales. Dentro de la tumba se puede ver el sarcófago del faraón. Aquí, Raho Rahti y Merenbetah. Raho Rahti está dando a Merenbetah la llave de la vida. Sembro de la eternidad. La llave de la vida, sí. La llave de la vida. Que es el sarcófago. ¿Está bien? El sarcófago, dentro del sarcófago, siempre metían el cadáver, la momia del faraón en varios sarcófagos. Como dos de piedra, uno de madera, por ejemplo. Ah, combinada. Aquí, el disco solar. El disco solar es el dios. Ok. Sí. El escarabajo, símbolo del dios. Porque el escarabajo venía cada mañana empujando una pola de caca. Y por eso, los antiguos egipcios asimilaron el pola de caca como el sol. Y como el escarabajo, el dios del sol. De la pola de caca saldrían los niños. ¡Mira pues toda esa creencia! Sí, cada cosa tiene un significado. Ok. Sí. Entonces aquí, esta es la tumba más profunda. Exactamente la tumba está aquí. Esta de aquí. Gena. Sí. Aquí, aquí son personas de Siria y de Nubia. Dos personas aquí. Una cara, dos caras diferentes. Son casi como los esclavos. Sí. De esa época. Ah, está escrito en textos, llamados textos, el libro de las puertas. Sí, los antiguos egipcios tenían varios libros. Varios textos. Ok. Cada texto tiene un nombre. Textos o libros religiosos. Ok. Considerados o como dedicados para el otro mundo, para la segunda vida. Como el libro de las puertas, el libro de la muerte, el libro de la tierra, varios libros. Pero no son libros, son textos para la segunda vida. Para poder, como signos mágicos para poder pasar a la segunda vida. Perfecto. Disfruta la tumba. Y esto de acá está construido cerca de esa montaña a propósito porque tiene forma piramidal. Y si, claro. Y la pirámide significa este la vida, símbolo del Sol. Símbolo del esos rayos solares. Símbolo de los rayos solares. El suelo del sol es como el dios. Exacto, ya. Vale. Adonde, ok. Ok... Ok. De nada, don... Bien. Entonces vamos a entrar, allí está. Llega hacia allá, en la tumba más profunda, de los reyes. Medentaf, dijo, ¿no? Ay, ese nombre no me lo conocía. Ahí está. Bueno, no creo que pueda grabar lo que está adentro. Pero ya vieron en la maqueta que es bien profundo. El más profundo de todas las tumbas. La más profunda de todas las tumbas. Está aquí. Adentro. Si puedo sacar foto, lo tomará. Si no, no, ya ven aquí. Medentaf. Miren. Pat. Bueno, please, no foto de eso. Ok, bye bye. Esa es la bajada. Ya estoy adentro. Esa es la bajada. Ay, ahorita me saco la mugre. Como decimos en el Perú, me saco la chochoca. Oh. Allí al fondo, esa pared. Es la tumba de Amén, ¿verdad? Creo que se pronuncia así. Bueno. No nos permiten tomar fotos allí. Bye, bye. Es la tumba que no encontraron con el tesoro completo. Esta y la de Tutankamón encontraron con el tesoro completo. No, no sé. Porque la pregunta es, ¿por qué encontraron la tumba de Tutankamón sin tesoros? No. No, estaba con tesoros. No, estaba con tesoros. No, estaba con tesoros. Antes del sexto, excavaba su tumba encima de la tumba de Tutankamón. Ah. Y los superiores echaban todos los escombros sobre la entrada de Tutankamón. Y dicen que construían viviendas sobre la entrada de Tutankamón. No sabían lo que había abajo. Sí, eso es el motivo. Porque la tumba de Tutankamón era escondida hasta el día de descubierto. Y los dos tienen una línea recta, así. Y Ramses VI escapaba de su tumba encima de la tumba de Tutankamón. Encima de Tutankamón. Y los dos trabajadores echaban los escombros sobre la entrada de él mismo. Y así fue escondida. Durante muchos años hasta que vino este arqueólogo inglés y lo descubrió. Sí. Imaginaba que detrás, debajo de una tumba, debajo de una tumba hay otra tumba. Otra tumba, como la de Tutankamón. Bueno, ahorita vamos a... Ahora nos vamos a ir a la tumba de Ramses III. Ok. Una tumba muy bonita y muy bien conservada. Vamos a la tumba de Ramses III. Una tumba que no tiene sarcófago, pero tiene un pozo. Ah, ya. Un pozo que está bajo la madera. Ok. Sí. El pozo es utilizado para engañar a los ladrones. Ajá. Después del pozo, había una pared. Pozo y una pared. Pozo y una pared, ya. Lo que sugiera que no hay nada detrás. Ah, que no hubiera nada. Y también para reunir el agua de la lluvia. Ok. Para no dañar los pies. Entrando a la tumba de Ramses III. Ay, me sacó la chochoca, carambas. Me sacó la mugre. Bueno, Ramses III. Esta, ya estamos dentro. Así es. Los colores. Miren los colores. Son más vivos acá los colores. Está mejor conservado. No sé qué estaré grabando, pero bueno. Porque si no me voy a sacar la mugre aquí. Bueno, este es el último. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos y chicas, damas y caballeros? Bueno, yo, Miran Soto, como ya saben, estoy acá en el Valle de los Reyes. Acá en Luxor, en Egipto. El gran Egipto. Egipto con amor. Bueno, este, aquí está la entrada al faraón Tutankamón. O Tutankamón. Que gobernó desde los 9 años. Murió a los 18 años. Envenenado. Bueno, se supone que lo envenenaron, ¿no? Así que, bueno. La entrada aquí cuesta 250 libras egipcias para los extranjeros, ¿verdad? Para tomar fotografías aquí dentro de la tumba de Tutankamón. Está 10.000 libras egipcias. Saquen su cuenta. Ahorita el dólar está más o menos entre 17.25, 17.27 libras egipcias un dólar. Para tomar las fotos, 10.000 libras egipcias. Es una de las tumbas más visitadas dentro de este Valle de los Reyes. Para su información adentro. Si no paga, no puede tomar fotos. Si quieres tomar fotos, no sé si videos, pero tomar fotos solamente cuesta 10.000 libras egipcias. Este es nuestro guía, Osman. Osman, soy guía egipcio aquí en Luxor y Aswa. Es muy importante venir aquí para visitar los monumentos más importantes en todo Egipto. Como el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, el Templo de la Reina Hachipsud, los Colosos de Memnon, Templo de Luxor, el Templo del Karnak y varios noas. Aquí es un mundo misterioso y una historia única. Egipto. Con amor. Muchas gracias. Informando para ustedes, desde Egipto, Luxor, Miriam Soto. Bye, bye. Chau, fita.